Hola, mi nombre es Paula y participo de la SCANIM 2021. Personalmente me ha parecido una experiencia genial que me ha servido para formarme como persona y conocer gente nueva. Una experiencia maravillosa, un momento dinámico que nos permite conocernos a nosotros mismos, compartir con demás personas y darnos cuenta de lo que somos en realidad. Hola, soy Juan Diego del Instituto San José de la Salle y participo en la SCANIM 2021. Esta nueva experiencia trae a mi vida muchas actividades y cosas por hacer, las cuales me han formado como persona y he hecho una mejor persona cada día siguiendo los valores de la Salle. Soy participante del SCANIM 2021. Una de las cosas que más me ha gustado de su clase ha sido la dinámica y son muy interesantes porque tienen crecimiento personal y espiritual hacia uno. Hasta el momento en SCANIM para mí ha sido una oportunidad para generar un cambio interno y poder reflejar ante mis compañeros y comunidad lazayista mi formación como líder para promover el trabajo en equipo. SCANIM 2021. La mejor experiencia que he tenido ha sido una actividad de autoconocimiento, donde recordamos el pasado, reflexionamos sobre nuestro presente y pensamos a futuro. aquí he podido reconocer mis capacidades más fuertes, todo esto mediante actividades en equipos liderados por un miembro del mismo grupo. No dejes esta escuela, siga participando para llegar a ser un gran líder y animador. ¡Suscríbete al canal!